Estamos pidiendo al nuevo ministro que se siente con nosotros, con los productores, y nos pueda atender con los programas que ellos tienen. Hay varios programas que pueden inyectar semillas, asistencia técnica, no sé, pues, entonces queremos sentarnos con él y escucharlo, ¿no? ¿Para cuándo podrías hacer una reunión con el nuevo ministro? Mire, estamos agendando hace dos días, ojalá nos conteste hoy día, inmediatamente, si es mañana, mañana mismo nos vamos a reunir o pasado, pero estamos haciendo la gestión. ¿Podría ser una ventaja que sea de Yapataní, el nuevo ministro? Sí, Wilson Cáceres, ¿no? Debe ser seguramente de allá, era de los interculturales, lo conocemos nosotros, pero lamentablemente no nos ha atendido por el momento, ¿no? Bueno, el incendio se ha tenido, pues, en Poster Valle, ¿no?, en parte también de Valle Grande, y también nos hemos enterado que está parte de Zamaipata y Mairana, entonces, y una parte de Comarapa. Gracias a Dios en los otros municipios no hemos escuchado los incendios y que se están trabajando, pues, en contingencia para poder cortar, ¿no?, con la ayuda ya de la gobernación, pues, elevando el informe a Defensa Civil. ¿Y cuanto a la sequía, cómo está la zona? Bueno, ahí sí que estamos críticos, le decía, si no llueve en dos semanas, va a haber cuantiosas pérdidas también en los cultivos, y más todavía el contrabando que nos azota, entonces, va a ser bien complicado para los productores, porque no van a tener la producción que tenían que sacar, ¿no?, cada año. ¿Podría bajar la cantidad que se trae y es posible que se eleven los precios, entonces, esperemos que no sea así, pero va a ser condiciones climáticas, no es porque el productor quisiera elevar los precios. Además, ellos son no los que elevan los precios, son los mayoristas que elevan y le sacan la ventaja a los productores. Lo que estamos buscando es un nuevo mercado, que vendan el productor al consumidor, más bien, ¿no? Muy buenas tardes, el día de hoy, 12 de noviembre, por la tarde, brindando el reporte desde el Comité de Crisis, desde el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación, informamos que tenemos 18 incendios activos en el departamento, 7 de los que estaban el día de ayer reflejados en el informe, fueron controlados. En el municipio de San Ignacio, en la comunidad Campamento, en San Miguel, en San Pedro de Capacho, en Cabezas, en Abapó, en Postre Valle, en Mosquera, en Zamaipata, en La Junta, en El Torno, cerca del Parque Nacional, Amboró, y en el Refugio Volcán, donde se dio un incendio, también fue controlado. 18 incendios activos en 10 municipios. Tenemos incendios en Concepción, en San Ignacio, en San José, en Pailón, Cabezas, Gutiérrez, Camiri, que se está monitoreando, porque tenemos reporte del personal que está en Sararenda, que ha habido una lluvia ligera. Entonces, se estaban monitoreando una parte que se estaba dirigiendo precisamente al municipio de Cuegos para poder controlarlo. En Valle Grande, en San Matías, que también ha llovido, estamos esperando reporte de la concesión CIMAL. Y en Mairán, en este sentido, estamos con 18 incendios activos, de los cuales hay algunos que esperamos sean controlados y liquidados en estos días con las lluvias que han sido pronosticadas, que se va a tener en el departamento, en la mayoría de los municipios. Agradecer la presencia de la Cámara de Industria Farmacéutica de Bolivia, CIFABOL, que se hacen presentes a través de sus diferentes gerentes. Este importante donativo de medicamentos para los municipios más afectados de los incendios, como es San Antonio de Lomerío, Concepción, Oster Valle, Camiri, Urubichá, Mairana y San Ignacio de Velasco. Quiero agradecer yo, a nombre de los 55 municipios, a la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana, por este importante donativo. Tengan la seguridad que serán entregados a cada uno de nuestros alcaldes. Agradecer la presencia de nuestro alcalde de Oster Valle, que nos acompañan. De verdad, creo que lo más importante es poder asistir a nuestros municipios, que han sido flagelados, azotados por incendios. Y hoy viene el trabajo del posincendio también, que es un trabajo más duro, que es el de apagar los incendios en los diferentes municipios, que aún todavía siguen persistiendo. En este momento quiero aprovechar para hacer también un llamado al nuevo gobierno que nos pueda apoyar y colaborar. Hasta ahora van ya varios días y no hemos tenido la presencia de los ministros que son de la competencia de poder apagar y apoyar en el tema de incendios, como es el ministro de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Estos medicamentos y estos insumos médicos son para poder apoyar y ayudar a los brigadistas y a los bomberos que se encuentran luchando en los diferentes incendios que se tienen en el departamento de Santa Cruz. También estos medicamentos se van a dar a aquellos médicos y a aquellos veterinarios que están luchando por que se pueda proteger la fauna. De esta manera también nosotros queremos agradecer a AMDE Cruz, a través de su directora, la licenciada Cristina Vizcarra, que nos ha apoyado en todo momento para lograr este objetivo. De igual manera, a Terreno, a Luminación Terreno, a su gerente que a través de ella, como segunda oportunidad, nos ha brindado el apoyo de poder, nos ha logrado el apoyo de poder transportar los medicamentos. En una primera oportunidad estos medicamentos han sido llevados a un departamento muy afectado por la pandemia, que era el Beni. Y en esta segunda oportunidad también, desde el lugar de acopio de nuestros medicamentos que han sido en los almacenes de Laboratorio Sifa, hasta el lugar donde van a ser entregados a los siete alcaldes de los siete municipios más afectados. De igual manera, queremos agradecer al presidente de AMDE Cruz, el alcalde de San Ignacio de Velasco, por estar en este momento y permitirnos poder hacer llegar estas donaciones a todos estos municipios. Sabemos que la ayuda es significativa, sabemos que estos medicamentos van a llegar a los que más se necesitan, y también sabemos que todo el trabajo en equipo que se va desarrollando siempre tiene sus frutos. Gracias a AMDE Cruz, aquí a Moisés, de hacernos parte, de poder dar nuestro granito de arena en la ayuda de estos incendios. Estamos felices de poder ayudar en la logística, en los transportes, con todos los recursos que la empresa puede aportar. Estamos listos para llevar toda esta donación a cada municipio. Y para cualquier cosa, Moisés, Cecilia, estamos siempre prestos a toda ayuda. Nuestra sociedad es parte de nuestra gestión social como empresa, como creo que todas las empresas aquí en Bolivia debemos hacer en pro de nuestra sociedad. Que ponderamos muchísimo el apoyo permanente y constante de la empresa minera haciendo entrega de este material que es tan importante para los bomberos porque son sus herramientas de trabajo que les permiten lograr los objetivos que es mitigar el fuego y lógicamente poder reducir los incendios forestales y que eso nos permite a nosotros, a toda la población de Santa Cruz y del país, respirar mejor, vivir mejor y estamos eternamente agradecidos con esta labor que están haciendo en primera línea. Ellos son unos héroes que están trabajando hace casi tres meses en territorio. Llegamos a tener más de 60 incendios de forma paralela en el mismo momento, lo que significa un crimen para la naturaleza y lógicamente es preocupante y tenemos que desarrollar acciones no solamente de solidaridad sino también de educación, concientización y cambiar nuestra forma de producir. Es por eso que es tan importante que las empresas, que Caínco, se sumen a este trabajo para que podamos hacer transformaciones en nuestro departamento y lógicamente podamos tener resultados que protejan y promuevan que nos desarrollamos en un medio ambiente adecuado. Agradecerle infinitamente a Caínco, la empresa minera San Cristóbal, por el apoyo constante, por ser un ejemplo también para todas las otras empresas y agradecerle a través de esta instancia que es Caínco, que centraliza a muchísimas instituciones, organizaciones y empresas por el apoyo que hemos recibido dentro de la Comisión de Ayuda Humanitaria y que lógicamente se transmite y se traslada hacia los municipios. Es gratificante estar aquí con un aporte especial que está haciendo una de nuestras empresas afiliadas, la empresa minera San Cristóbal, para poder apoyar en todo lo que es la mitigación de incendios y con diferentes tipos de equipamientos e insumos médicos. Creemos que es relevante que todas las empresas del país podamos solidarizarnos con este tipo de situaciones e inclemencias de la naturaleza que como ahorita conversábamos lleva más de 60 días o un poco más tal vez este tema de los incendios, abarca nueve provincias, son 16 municipios. El año pasado como Minera San Cristóbal también estuvimos presentes en este apoyo y lo hicimos con un grupo de brigadistas de un equipo de bomberos bastante especializado con el que cuenta la empresa por las características de nuestra operación y este año o en esta oportunidad no hemos querido ser tampoco indiferentes con esta situación así que gracias a las gestiones también de Caínco, hoy día básicamente hacemos la entrega de estos insumos médicos, algunas mascarillas y algunas herramientas como ustedes están viendo para toda esta gente que está inclusive poniendo en riesgo su vida para poder mitigar estos focos de calor. De acuerdo al pronóstico que emitimos anteriormente, las lluvias que en su momento preveímos se han dado casualmente en las provincias donde están afectando los incendios, me refiero a Cordillera, ha llovido lo suficiente en Camiri que ha permitido aplacar, controlar el incendio del Cerro Zaradenda, ha llovido en Gutiérrez 100 milímetros, en Charagua 40 milímetros, en Cabezas las lluvias no han sido tan significativas, pero creemos que con lo que ha caído va a permitir mitigar o por lo menos aplacar en parte los incendios que afectan a este municipio. Pero las lluvias también se han dado con bastante énfasis en Chiquitanía, Chiquitanía Sur, donde el municipio de Roboré ha caído una lluvia de 55 milímetros, 35 en Porto Suárez, 39.44 marcó nuestra estación en Santiago de Chiquitos, en Guarayos llovió 5 milímetros, está lloviendo en Concepción y en San Antonio de Lomerío, ahora en forma actual, entonces eso supone que también esos incendios puedan ser mitigados y controlados. En los valles las lluvias no han sido tan significativas, solamente ha llovido en Postrer Valle 4.75 milímetros, pero hay previsión de lluvia para ahora y para mañana y abrigamos las esperanzas que se concreten para que no solamente aplaquemos los incendios que todavía persisten en los valles cruceños, sino también para que el productor pueda preparar la siembra y permitir que los alimentos, las hortalizas y las frutas puedan ser de utilidad para los cruceños y los bolivianos. Pero ha llovido en el norte integrado y definitivamente ahí la lluvia fue generosa, porque mire, en Buenavista ha llovido 60 milímetros, 30 milímetros en Santa Rosa del Zara, San Carlos 62, Yapacaní 10 milímetros, Montero 11 milímetros, también en la zona del este ha llovido en Cañada Larga casi 12 milímetros, faltó que llueve en los otros municipios, pero de hecho con este índice de lluvia que se ha dado sobre todo en el norte integrado, vamos a tener la oportunidad de que nuevamente se reactive la actividad del sector agropecuario y podamos tener esos alimentos que tanto requiere Santa Cruz y el país. Estamos en condiciones también de prever que las lluvias puedan continuar en el departamento entre hoy y mañana y eso va a implicar que posteriormente hagamos un balance final de la incidencia de las lluvias no solamente en el plano de incendio, sino también en cuanto al fomento del sector productivo que es algo que prima en este departamento que genera más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!